buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a una nueva edición de esta semana gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nika que tiene más de 217 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial de confidencial y 100% noticias y exigimos el levantamiento de la censura que no solamente viola nuestros derechos como periodistas sino también el derecho constitucional de todos los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable esta noche hablaremos con monseñor carlos avilés vicario de la arquidiócesis de managua sobre la escalada de violencia contra la iglesia católica que asuma más de 20 agresiones en los últimos dos años les presentaremos una entrevista con el doctor humberto veli sociólogo ex ministro de educación para analizar el trasfondo político de esta campaña de odio que se promueve desde el poder y cuáles son las perspectivas de una salida política a la crisis nacional a través de una estrategia de lucha cívica no violenta tendremos una entrevista con lucy valenti presidente de la cámara de turismo de nicaragua canatur sobre el impacto que ha tenido sobre la industria y los servicios de turismo la crisis política la pandemia del cove 19 y la orientación de eeuu de no viajar a nicaragua y al final del programa las noticias satíricas en la última mirada news empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal el departamento de estado de eeuu orientó a sus ciudadanos no viajar a nicaragua como parte de una alerta por la pandemia de la cob y 19 que incluye a 20 países adicionalmente advirtió que en el país se viven momentos de violencia política e inseguridad pública el gobierno estadounidense indicó que en nicaragua los hospitales tienen poco personal y que es posible que en algunos no puedan ayudar en emergencias además señalaron que hay informes de que ambulancias se han negado a responder aeronáutica civil flexibilizó algunos de los requisitos que exigían a las aerolíneas para ingresar a nicaragua como presentar con 72 horas de anticipación pruebas negativas de la cob y 19 de los pasajeros pero ahora corresponderá a cada viajero también se canceló la exigencia de que las tripulaciones de vuelos muestran sus pruebas negativas de kobe 19 ahora los sobrecargos que no desembarquen o ingresen al país no será necesario que las presenten a pesar de la flexibilización american airlines pospuso por cuarta vez su retorno a nicaragua y fijó como nueva fecha el próximo 7 de octubre el parlamento dominado por el fsln condecoró a la ministra de salud marta reyes con la medalla honor asamblea nacional en oro reyes ha ocultado la gravedad de la pandemia manipulando las cifras oficiales al extremo que el ministerio de salud sólo admite 123 fallecidos por kobe 19 mientras el observatorio ciudadano elevó a 9.436 los casos sospechosos y a 2.591 las muertes vinculadas a la pandemia en nicaragua entre los fallecidos vinculados a la pandemia 101 eran miembros del personal de salud aunque el régimen de ortega se niega a reconocer sus identidades ingenieros químicos y expertos forenses descartaron la versión policial de que el incendio de la imagen de la sangre de cristo en la catedral de managua fue un accidente provocado por los vapores emanados de un vaporizador que contenía 200 mililitros de alcohol el ingeniero químico william marine aseguró que para provocar el incendio se utilizó algún artefacto explosivo de rápida combustión como ellos ya manipularon la escena del incendio entonces cualquier otro tipo de artefacto que pudo haber provocado el incendio es un hecho de que ellos ya lo han de haber removido entonces muy difícilmente ya después de haber transcurrido tantos días se puede hacer una investigación más seria que la que pudo haber hecho la policía que todos estamos claros que ellos han venido acomodando todo a que coincida con la versión inicial que dijo rosario murillo que había sido por una veladora el joven nobel hernández falleció luego de una brutal paliza que le propinaron unos desconocidos en el municipio san juan de la concepción en masaya hernández de 24 años era un opositor al régimen orteguista y un conocido custodio de la virgen de monserrat en la parroquia inmaculada concepción de maría en masaya el migrante nicaragüense eleazar blandón herrera de 42 años falleció de un golpe de calor tras ser abandonado a las puertas de un centro de salud en murcia al sur de españa blandón emigró en octubre de 2019 a españa donde sufrió humillaciones y no le fue concedido un asilo ante su precaria situación él aceptó un trabajo en una plantación de sandías con jornadas de 11 horas bajo altas temperaturas y sin agua las autoridades españolas han indicado que en el caso de blandón hay dos investigaciones abiertas una penal y otra de la inspección de trabajo el régimen orteguista dolarizó el cobro de las tarifas de todos los servicios migratorios a la par que quintuplicaba el costo de algunos trámites para extranjeros al dolarizar todas las tarifas estas aumentaron entre 100 y el 600 por ciento el consejo superior de la empresa privada denunció que esta dolarización es parte de una voracidad recaudatoria para extraer más dinero de las cuentas de las empresas y de los bolsillos de los ciudadanos el sector juvenil y estudiantil de la unidad nacional azul y blanco suspendió su negociación para integrar se al comité nacional de la opositora coalición nacional la decisión fue tomada luego que el comité nacional rechazar a una propuesta de los jóvenes de la unab de otorgar cuatro asientos con derecho a votos a los sectores juveniles de la unidad nacional la alianza cívica el movimiento campesino y los partidos políticos ante esta situación la unab y la alianza cívica han decidido mantener una participación mínima en los encuentros de la plataforma opositora hasta que se revierta o resuelva el tema del sector juvenil y estudiantil esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora vamos a las noticias del momento la escalada de violencia contra la iglesia católica que ha continuado a través de ataques virulentos que han lanzado fanáticos sandinistas contra el cardenal leopoldo brenes y el obispo de matragalpa rolando álvarez mi colega y bet munguía conversó con monseñor carlos avilés vicario de la arquidiócesis de managua sobre estos ataques contra la iglesia y esto fue lo que nos dijo monseñor en las últimas semanas hemos visto una serie de ataques a la catedral de managua y otros templos católicos en la arquidiócesis de managua tienen algún registro de cuántos ataques se han dado en los últimos días en las últimas semanas si este año hubo un robo allá en la iglesia de los brasile carretera león en catedral pues se dio un ataque a la medianoche y los robos que se dieron en indirí y en en veracruz pues dos robos y luego el atentado a catedral esos cuatro o cinco es lo que tenemos este año aquí atribuye la iglesia católica estos ataques estas profanaciones en los templos católicos pues pensamos que porque estamos diciendo la verdad porque estamos denunciando injusticia verdad y porque alguien le incomoda que sería la verdad y que que se busque los derechos más fundamentales de las personas se defiendan pues el derecho a hablar el derecho a reunirse derecho a manifestarse son cosas pasos aquí responsabilizan ustedes de esta escalada de violencia en contra de la iglesia católica pues mira como son actos delincuenciales y que nadie se los atribuye pues no acusamos a nadie no podemos acusar a nadie no podemos decir el equipo o bien personas fue pues simplemente hay que ver lo que está en la propaganda y las declaraciones que se dan hay que ver quién tiene incomodidad de inmolente con la iglesia pero se han investigado estos hechos que han ocurrido o se ha responsabilizado a alguien por todos estos robos y preparaciones en el templo no 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 se ha investigado pues no hay ante quién va a poner denuncias no hay no se ha investigado que se han dejado ahí porque sentimos que no hay una institución que no apoyen esa línea con lo sucedido en la catedral metropolitana el cardenal y la conferencia episcopal han calificado el hecho como un atentado cuál sería este el objetivo de este atentado en contra de la catedral porque un atentado en contra de la iglesia mira un atentado terrorista terrorista el atentado terrorista generalmente es un anónimo y pretende intimidar meter miedo a las personas en este caso en el catolicismo meterle miedo pues que si eso hicieron en catedral que pueden hacer en cualquier otra iglesia entonces de eso se trata el terrorismo de crear caos de crear confusión de crear miedo en las personas para que ya no se manifiesten para que ya no se expresen entonces yo pienso que eso es un acto terrorista que nadie se lo atribuye y crear confusión crear miedo sobre todo cuál es la valoración que tiene el arquidócesis sobre el dictamen final de la policía en el que concluye que lo sucedió en catedral se debe a un fenómeno químico el arzobismo ha indicado pues que nosotros mantenemos el comunicado que se publicó el viernes en el que se dice que un atentado terrorista planificado por un experto porque supo bien lo que hizo y supo bien por donde se corrió todo hay testigos de eso ya lo que la policía publique pues eso ya lo dejamos en manos de la opinión pública pues en la opinión pública del sentido común ya están escuchándose las opiniones ahí en las redes de eso no vamos a decir nada sobre eso eso queda en manos de la opinión pública ahora inclusive hasta el vaticano ha pedido una investigación a fondo cabe la posibilidad de que el arquidócesis o la iglesia católica de nicaragua lidere alguna investigación privada una investigación independiente que determine qué factores pudieron haber causado el incendio en la catedral de managua hasta el momento desconozco pero no contamos con los recursos para decir le voy a pagar a tal empresa o a tal investigador no tenemos recursos nosotros para eso en el momento pues no nosotros quedamos con lo que ya hablamos con trabajadores sacerdotes y personal de catedral y todo pues hasta ahí llegamos todo esto pareciera indicar que hay una persecución hacia la iglesia católica es tan fácil es perseguida la iglesia católica en nicaragua así nos sentimos así nos sentimos cuando se cierran por ejemplo instituciones se les cierran el paso por ejemplo a cáritas para que no pueda meter ayudas internacionales cuando las aduanas pues le cierran eso a cáritas y cuando la policía se llega a instalar cerca de las iglesias cuando se ponen a recoger placas y nombres de gente que llega a misa aquí en mi iglesia pues han pasado cuando estamos en celebración pasan despacito pasan tomando fotos claro que todo eso es intimidación y todo eso lo podemos ver como persecución como valoran toda esta ola de solidaridad hacia la iglesia en estos últimos días a raíz del atentado en la catedral de managua si la mayoría ha sido del catolicismo pues saben que es difícil la situación que estamos pasando las conferencias de copales de todo centroamérica en toda latinoamérica se han manifestado y otras instituciones que están todos civiles una embajada que todos se han estado manifestando pues claro que lo valoramos grandemente eso nos confirma en la labor que hacemos pacifista humanista de defensa de los derechos humanos de defensa de los derechos de los ciudadanos nicaragüenses puede esta solidaridad hacia la iglesia frenar esta escalada de violencia estos ataques que se han venido dando en las últimas semanas esperamos en dios que así sea esperamos en dios que así sea porque no queremos más violencia esperamos en dios que estos apoyos pues la atención mundial sea la iglesia pues nos lleve ahí continuamos hablando sobre este tema con el doctor humberto belli sociólogo ex ministro de educación y autor del libro buscando la tierra prometida historia de nicaragua de 1492 a 2019 cuál es el trasfondo político de los ataques del régimen contra la iglesia católica y cuáles son los dilemas de la lucha cívica no violenta para salir de la dictadura veamos lo que nos dijo en la siguiente entrevista humberto los obispos han denunciado una nueva oleada de ataques contra la iglesia católica lo que mucha gente se pregunta es por qué qué persigue el régimen al fomentar esta violencia y qué efecto estaría teniendo en la sociedad ganan o pierden corte ya y murió si para mí es desconcertante que estén haciendo esto porque desde el punto de vista más objetivo esta campaña contra la iglesia le implica un costo político alto al gobierno o sea están haciendo a mi juicio algo estúpido porque están viviendo el sentimiento católico el sentimiento cristiano de una población que toma muy a pecho este tipo de agresiones y no veo lo que logran pues no van a intimidar a la iglesia con estos ataques lo que van a hacer es arrechar a la gente y unificar más a la iglesia y a los felices en contra del gobierno realmente es desconcertante pues no sé quién los aconseja pero son desde el punto de vista del costo-beneficio político lo que están haciendo es cerrucharse el piso por ejemplo la reacción del cardenal brene rechazando el informe policial sobre el atentado a la sangre de cristo la solidaridad del papa francisco que dice esto fue un atentado mientras el gobierno sale diciendo que fue un accidente sorprendió a mucha gente porque son manifestaciones que no tienen ninguna clase de ambigüedad si la iglesia le atribuye cero credibilidad al gobierno se puede interpretar esto como una posición de beligerancia de la iglesia y del vaticano que anteriormente jugaron roles de mediadores con el gobierno sería esto un cambio en la posición de la iglesia en cierta forma sí porque el atentado fue tan burdo y las mentiras tan flagrantes que era casi imposible que no cambiara este tipo de reacción tanto el vaticano como de la iglesia local el mismo cardenal brene yo lo recuerdo como una persona muy comedida hasta lo han criticado de gallo gallina que no habla muy claro pero ahora fue firme rotundo y no vacilo en decir esto un atentado terrorista y aquí en el gobierno no solamente perdió muchísimos puntos por el atentado en sí sino por las mentiras con lo que lo trataron de cubrir san rosario murió metía las patas cuando al comienzo dijo esto fue una veladora y fueron las cortinas y la veladora causaron el incendio y luego el cardenal dice no había veladora y no había cortinas entonces han quedado como mentirosos pues han sido refutados por todas partes entonces para mí ha sido un desastre de relaciones públicas y de promoción política del gobierno todo lo que ha pasado no sé si ellos lo verán así que viene después más tensión más ataques contra la iglesia o considera que el régimen se podría replegar ante el repudio nacional e internacional que está generado si son racionales se deberían de replegar un problema que hay en el sandinismo yo lo percibí en lo he percibido en nicaragua en el cierto encuentro con ellos con las turbas es que hay una carga de odio extraordinaria entre la fila sandinista hay muchos fanáticos en una vez que me restaron en una de las manifestaciones pasó una camioneta mientras nos veía que íbamos en el carro policial un hombre tirando los insultos pero la mirada de odio me dejó impresionadísimo y rosario murió y ortega fomentan el odio conscientes inconscientemente estereotipando la oposición entonces hay mucho sandinista que anda suelto muchos orteguistas pues que incluso pueden actuar por su propia cuenta sabiendo por un lado que van a quedar impunes y sabiendo que están haciendo algo que espiritualmente ven la línea de la comandante y del comandante entonces puede ser que aún con el gobierno quiera frenar le va a ser difícil que espontáneamente muchos de sus seguidores sigan agrediendo a la iglesia las últimas encuestas han confirmado que el régimen se encuentra en su punto histórico de mayor debilidad política o de menos respaldo que ha sido agravado por la negligencia con que han manejado la crisis sanitaria sin embargo por el otro lado también se percibe una especie de impase en la lucha cívica unos dicen bueno es que ese es el resultado del estado policial otros dicen es parte de la crisis política interna de la oposición que está enfrascada en sus luchas internas cómo se rompe ese impase yo creo que hay un impase porque nos sospecho que hay mucha energía volcada en negociar la unidad y prepararse para el desafío electoral creo que le hace falta mucho a la oposición organizarse en forma de activistas de la resistencia pacífica es decir una oposición que planea golpes cívicos por aquí por allá una campaña de este tipo que todo tiene todo un plan una estrategia donde participan muchísimas fuerzas al mismo tiempo esto no lo estoy viendo y hace muchísima falta si vamos a promover la resistencia pacífica va a ser muy necesario que una especie de estado mayor que organice y coordine todas estas acciones y que esté planeando cómo desestabilizar el régimen cómo hacer campaña de no pagar impuestos cómo hacer plantones por aquí por allá hasta volverlo loco pero si hay un impase y como que están preocupados de otro tipo de cosas pero no de la lucha callejera de la lucha de tipo gandhi de la lucha orientada a debilitar al régimen dándole golpes cívicos de distintas naturalezas vos ha escrito varios opiniones y artículos en la prensa abogando por una mayor beligerancia de la lucha cívica de la lucha no violenta pero mucha gente dice bueno pero es que hay un estado policial es decir la lucha pacífica puede ser efectiva en estas condiciones de control que ejerce el régimen que son parecidas a las que hay en cuba las que hay en venezuela yo creo que no es tan extremo como cuba verdad pero si es parecido venezuela que efectivamente hay una presión policial tremenda no y lo hacen con mucha efectividad es no dejan que te manifiestan cinco días personas que se reúnen en una acera que caen encima inmediatamente los antimotines si digamos mil opositores se dividían en grupos de 100 en distintos lugares de managua para salir al mismo tiempo o en forma coordinada en distintos momentos habría forma de cansar a la policía y volverlo medio loco pero claro que ese tipo de activismo tiene que aceptar de entrada que te van a que te puede golpear que te pueden llevar preso pero tiene que haber eso es el problema en la lucha no violenta requiere mucha valentía incluso gandhi decía que hay que ser más valiente para actuar en la forma no violenta que para actuar en la forma violenta cuando vas a la guerra vos pensás que vos vas a matar con riesgo de que te maten pues pero vos te vas a esconder y vas a tratar de hacerle bajas al otro en la lucha en la lucha no violenta vos no vas a responder con violencia y vas a ir un poquito como como cristo a la cruz a ser sacrificado sabiendo que este sacrificio puede cambiar el país puede cambiar las mentalidades y puede tener un efecto profundo pero pues se requiere mucha preparación aquí en eeuu cuando van cuando luther king organizó su lucha por los derechos civiles él entrenaba a patrullas no violentas una forma de entrenamiento que alguien abofeteaba a los muchachos los pateaba para ver si reaccionados no reaccionaban con violencia o sea hay un entrenamiento de la no violencia o sea es toda una técnica y una que requiere estudio trabajo sacrificio y paciencia y la lucha no violenta por el otro lado que implica ese tipo de reacciones del régimen represiva y de mayor crecimiento de la presión social puede implicar e implica también momentos de tensión de desestabilización de situaciones que se salen de control para el mismo régimen y para las protestas y mucha gente dice pero es que eso conduce a la desestabilización social que incentivos pueden tener los jóvenes que han sido reprimidos los profesionales los mismos empresarios que participaron y apoyaron en algunos casos las marchas las protestas o las huelgas para apoyar una nueva ola de protesta cívica en un momento en que el régimen se encuentra en su mayor debilidad pero mantiene el control de la represión es uno de los incentivos es que si no hacemos nada lo que viene va a ser peor este país va a seguir entrando en una depresión una delincuencia escalada en una emigración masiva se van a ir los capitales nada de inversión o sea es también nuestra sobrevivencia como nación nuestra paz de ciudadanos que queremos vivir en una nicaragua alegre bonita tranquila crear a nuestros hijos y a nuestros nietos eso está en juego sortea continúa y no lo paramos para terminar desbaratando el país como lo terminó de desbaratar chávez y maduro en venezuela van a haber diferencias pues pero el panorama con orte es negro y eso nos debería dar un incentivo para luchar con todas nuestras fuerzas contra él porque es la única forma de salvar a nicaragua sino nicaragua se va a ir hundiendo más y vale la pena cualquier sacrificio incluso arriesgar una empresa una campaña masiva de no pagar impuestos hay que estudiarlo muy bien problema con estas medidas que requieren de mucha participación si son 10 20 los que dejan de pagar impuestos los masacran pero si es masivo es imposible que el gobierno lo logre reprimir masivamente qué papel le atribuís a los servidores públicos en esta crisis mucha gente dice aparte de los fanáticos sandinistas orteguistas hay gente que trabaja en el estado por un empleo algunos dicen que son rehenes otros que tienen vocación de servicio público y uno pregunta en un momento de crisis pueden ser agentes de cambio yo recuerdo en la época de crisis de la dictadura de somoza hubo protestas contra el gobierno desde dentro del gobierno en la tecnocracia en los sectores medios del gobierno empleados de diferentes sectores hoy se percibe una resistencia muy solapada pero no se manifiesta si quería recordarte carlos fernando que aún en la época del gobierno sandinista de los años 80 hubo una huelga de maestros allá por un 1988 en que participó hortense arriba y otros líderes sindicales y es decir estoy esperando dentro del magisterio que ha sido tan sacrificado que está estancado que lo están exponiendo mucho riesgo sur de algún tipo de iniciativas de protesta pero también como se dice popularmente la calle está bien dura muchas de estas familias dependen exclusivamente de ese puesto y sin él podrían enfrentar hambre y miseria entonces no es fácil para ello confrontar a este monstruo que el gobierno lo único que podría darle cierta esperanza de éxito que si fuera masivo pero si un grupo pequeño minoritario el que se revela se lo van a comer vivo como ha pasado con los médicos y con nuestro en los médicos ya han dado una demostración de cierta rebeldía pero son muy pocos y el precio que pagan es bien alto si la salida política es no violenta y es una salida electoral y por lo tanto pasa por una reforma política como se llega a esta reforma electoral si ortega no quiere ceder es decir se puede lograr en frío como resultado de la presión internacional o debería ser el resultado de esa resistencia que has mencionado antes vamos que es primero la casilla electoral la reforma electoral o la resistencia cívica si yo creo que deberían de ir acompañada de la mano la prioridad en este momento de ser de toda presión vaya orientada a sacarle obligar a ortega a dar elecciones libres un tema sobre el cual yo he sido muy escéptico me preocupa por ejemplo que es el día de hoy y él no ha dicho nunca que va a haber observación internacional que es una pieza fundamental clave de la libertad y transparencia de los comicios no lo dice el país ganaría mucha paz e incluso su gobierno se proyectaría mejor internacionalmente si lo dijera pero ese silencio es bien sospechoso de que no están pensando jugar con la carta sobre la mesa pero yo creo que psicológicamente el momento de una mayor resistencia cívica posiblemente ocurra cuando se cierren totalmente las puertas electorales entiendo que la oposición está muy obsesionada y preocupada con la unidad que es un tema muy complejo muy difícil coincidir tanto grupos chiquitos con diferentes intereses pensamientos hay tanta subjetividad que peso debe tener yo que peso debe tener el otro son temas bien difíciles de conciliar entonces y tienen que lograr una unidad o por lo menos que era un frente opositor que no que no aglutine toda la oposición pero quizá la parte más vigorosa que despierta la esperanza en la población yo creo que esta es la tarea estratégica primera crear ese frente de alguna forma lo más pronto posible ha habido diferentes propuestas muy avanzadas de reformas electorales que han nacido del grupo promotor de reformas electorales en las que también ha participado el cosep los distintos partidos políticos y están de acuerdo en la mayoría de los puntos hay diferencias en en cuanto al tema de la despartidización del sistema electoral en cuanto a la formación de nuevos partidos políticos o que demandarle al régimen que una alianza electoral puede inscribirse de manera directa y no a través de un partido político pero eso es como estar repartiéndose el velado antes de casarlo es decir no se ha llegado a la reforma electoral por eso insisto en la pregunta cómo se llega a la reforma si el régimen no va a facilitar una verdadera reforma política y una elección libre en un tema sumamente difícil yo sospecho que no como te dije antes que no va a haber elección libre es en mi sospecha muy fuerte pero eso no significa que la oposición deba de votar la toalla sino que prepararse para ver si es posible en esa condición de no elección libre participar a través de un ejército de fiscales a través de ciertas organizaciones organismos paralelos que puedan monitorear los votos ahora con el uso de celulares y una serie de tecnologías es mucho más fácil hacer ciertas cosas y si se logra crear un frente opositor que entusiasme a la población y llevarlo a que masivamente demuestre su repudio al gobierno aún en elecciones que el gobierno se las quiere robar esto va a cambiar la dinámica política del país entonces hay que prepararse para los dos escenarios el escenario de las elecciones limpias que el menos probable hay que prepararse para el escenario de las elecciones fraudulentas donde tener la opción o no participar lo cual le veo bastante peligro o participar el cual también alguna gente lo lo considera como una forma de legitimar las elecciones pero que podría ser eficaz si es masivo y si se logra monitorear con los fiscales con 30 mil personas bien entre de mil 12 mil fiscales y otros 20 mil más de apoyo que puedan monitorear la ocurrencia en cada junta receptora de votos al gobierno se le pondría un gran en un gran aprieto esos dos escenarios ocurrirían si se llegan a dar elecciones dentro de más de un año mientras tanto vivimos bajo un estado policial es decir y volvemos al tema anterior la resistencia cívica puede demandar presión para levantar el estado policial y para a partir de ahí demandar una reforma política es posible porque si ya se digamos si el gobierno se va a ver en el dilema de que si él llama a elecciones con la voluntad de robársela pero llama a elecciones y hay una fuerza opositora bastante cohesionada que participa esta fuerza opositora va a tener que montar mitines marcha en distintos lugares y si el gobierno le cae en sí me no lo permite pues está ante la comunidad internacional y el mundo entero flagrantemente violando los elementos de una elección libre entonces le va a poner en un apuro también el gobierno hay que aprovechar esa coyuntura por su asesor del partido de ciudadanos por la libertad que se encuentra fuera de la coalición nacional tiene este partido una propuesta distinta para salir de la dictadura realmente no estoy seguro carlos fernando a pesar de mi cercanía con el partido que está apostando a una participación electoral a una movilización fuerte en todo el país tiene a su favor un tendido electoral que yo creo que quizá lo tiene parcialmente el pnc pero no lo tiene ninguna otra organización que un tendido electoral respetable tienen en las encuestas salen muy bajos pero el tejido electoral que tienen y los activistas en cada departamento en cada municipio es significativo pero yo creo que ni ellos ni ningún grupo político que yo conozca ha establecido una estrategia muy clara de qué se va a hacer de aquí a noviembre cómo se va a luchar para que hayan verdaderas elecciones libres y estando ahí cuál es el plan b esos temas que hay que trabajarlo y están todavía un poquito crudos a mi opinión pero al estar fuera de la coalición nacional ciudadanos por la libertad estaría preparándose para promover otro polo político o eventualmente formar parte de la coalición esa es una posibilidad si la coalición no logra superar sus contradicciones internas uno de cuyos problemas es que tiene grupos muy diversos la lgtv mrs grupos bien pequeños y si no logra conciliar y constituirse en una forma en una unidad seria es posible que entonces se por él se trata de asumir un protagonismo y llamar a su fila al grueso de la oposición no se podría entonces o se va en una dirección o se va en la otra y es bien difícil en este momento predecir cuál de las dos cuáles de los dos escenarios es más probable es decir está hablando de una eventualidad en la cual la oposición concurra dividida supongo que esa situación como la del 2006 pues coloca a ortega que hoy está en su punto de mayor desventaja en una ventaja si depende cómo sea la división e incluso la la división de eduardo montealegre y de josé rizzo fue trágica porque ambos lograron captar casi la misma cantidad de votos el liberalismo se dividió por la mitad casi hace los mismos votos sacó rizzo que sacó montealegre si hay una pugna en dos sectores opositores pero uno aglutina dos tercios digamos de la simpatía de la oposición y el otro solamente un tercio este tipo de división no sería muy peligrosa no es lo ideal lo importante lo grave sería que haya simetría o sea o que hayan cuatro grupos con un 15 20 por ciento cada uno eso sería gravísimo más del 70 por ciento de del electorado se se proclama sin partido y hay una hay un sentimiento nacional de una de lo que se proyecta como una nueva mayoría política que no tiene forma organizativa que simplemente se define azul y blanco no dice que es ni liberal ni sandinista ni conservadora ni en ningún partido político dice soy azul y blanco pero yo creo que este grupo grandísimo a a a plegarse a aquel frente opositor que ofrezca mayor militancia mayor esperanza y que tenga más carisma y ahí abordamos otro problema y es que no se ve todavía liderazgo carismático hay muy buenos líderes dentro de la oposición personas que yo respeto mucho que tienen excelentes principios inteligentes preparados valientes pero todavía falta esa chispa del carisma del entusiasmo que prende la población pero si esto llega a pasar y hay un frente opositor aunque no sea mayor no sea el que capturó toda la oposición sino la mitad y un poco más de ella probablemente los indecisos o los independientes se van a plegar a la corriente que ofrezca mayor posibilidad de victoria volvamos al liderazgo moral de la iglesia católica que sin duda es la institución más creíble del país a nivel individual monseñor breles monseñor va es monseñor álvarez son las figuras que tienen mayor credibilidad ante la población como es el papel de ese liderazgo moral en este proceso de restitución de la democracia en el país bueno ellos siempre han sido una voz muy escuchada es una pena para nicaragua que estemos sin el aporte del monseñor silvio bae que tiene una oratoria profunda eficaz y un gran arrastre entre la población tan bueno menos mal tenemos pues por ejemplo otros obispos muy activos en lo que ellos la posición que ellos tomen en cierto tema político para hacer de tremenda importancia por ejemplo si en la conferencia episcopal fuera a pronunciarse en contra de la participación a favor de la obtención eso tendría un enorme peso y si hacen lo contrario también es decir ahí van a tener que jugar con mucho tino con mucho cuidado porque no se puede negar ellos tienen mucho peso y el frente opositor que se establezca va a querer tener la bendición de la iglesia católica como es el futuro post ortega bajo la premisa y la convicción de que nicaragua va a salir de esta dictadura en un parto seguramente doloroso y enfrentará enormes desafíos de reconstrucción el tema de la justicia y la impunidad por ejemplo que puede aprender el nuevo liderazgo democrático nicaragua de los logros y los errores de la transición del 90 bueno yo creo que las circunstancias van a ser bastante distintas porque ese espectro de ortega gobernando de abajo ya no lo veo factible si pierde estas elecciones porque ya la calle no es de él ni será de él el pueblo opositor se lanzó en la calle y las tomó y si no las tiene ahorita en su mano es porque hay miles de policías armados en todas partes evitándolo pero sigue ortega pierde el poder las calles serán del pueblo ortega ya tendrá 75 años el frente sandinista está desgastado los brillos que tenía de su historia en 1990 ya no los tiene es decir yo no veo un resurgir de un frente opositor muy promisorio el tema de la justicia y la impunidad en la reconstrucción de nicaragua es un tema sumamente complejo por lo siguiente lo ideal y lo justo es que se castiguen los crímenes de lesa humanidad que se devuelvan los robados y que haya justicia para las víctimas eso es lo que clama el pueblo es lo que quiere la justicia ese todo nuestro instinto ahora bien si esa demanda está allí sobre la mesa y vamos a quererla ejercer entonces ortega se va a trincherar más en su posición creo que lo dijo monseñor silvio bay ellos no se van a suicidar políticamente él no va a exponerse a ser perseguido ya perder su fortuna en unas elecciones donde pueda perder el poder la única posibilidad de que él pudiera abrir a un proceso electoral limpio y perder el poder es si tuviera garantía de que va a conservar su seguridad y por lo menos gran parte de su capital y esa garantía solamente se le podría andar renunciando a la búsqueda de la justicia entonces tenemos ese gran dilema entre el cierto pragmatismo y ciertos valores un dilema de los muchos que tenemos los nicaragüenses por donde se inclina la balanza pero no creo que se inclina por el no ofrecer escalera de oro porque político que lo proponga se quema y es otro problema podría ser una medida desde el punto de vista pragmático inteligente e incluso quizás necesaria hay quienes dicen es preferible que haya esa injusticia que no se le pueda perseguir a los criminales si eso va a traer la paz a nicaragua que seguir enfrascado de una situación de más muerte de más dolor y de sufrimiento indefinido entonces hay que pensar pensar bien las cosas un tema sumamente complejo que requieren mucha razón mucha inspiración de dios pensar con la mente con el corazón frío y la mente y la mente muy activa que cosa muy difícil para el nicaragüense un nicaragüense somos muy apasionados muy sentimentales y nos cuesta puede asumir posesiones que pueden ser pragmáticas pero costosas desde el punto de vista de nuestros sentimientos y nuestros valores eso es lo que dice el doctor humberto bellis sobre los dilemas que enfrenta el país para salir de la dictadura e iniciar la reconstrucción democrática de nicaragua continuamos con la empresaria lucy valenti presidente de la cámara de turismo de nicaragua cana el acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas nuestra salud y nuestro país nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita porque estar informado es un derecho y un deber vos puedes ayudarnos a cumplir esta misión te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía al sumarte recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas que continuarán siendo abiertas para todas las personas visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses y ahora vamos al tema del impacto de la crisis política en la economía y particularmente en el sector turismo que se ha visto agravada por la pandemia del COVID-19 provocando una pérdida del 80 por ciento de los empleos directos esta semana american airlines anunció una nueva posposición de su retorno a nicaragua hasta el mes de octubre mientras que eeuu recomendó que se suspendan los viajes a nicaragua veamos lo que dice en la siguiente entrevista la empresaria lucy valenti presidente de la cámara de turismo de nicaragua cana turu lucy este jueves el gobierno de eeuu incluyó a nicaragua en una lista de 20 países a los que orientan no viajar por la situación de la crisis sanitaria pero también por condiciones de inseguridad que significa esto para el intento que se ha venido promoviendo en el país de reactivar el tráfico internacional hacia nicaragua pues definitivamente que en medio de las circunstancias y de las expectativas no muy altas que teníamos para este año 2020 nosotros de recuperar algo de la actividad turística con la reapertura de los vuelos es un impacto muy grande creo yo en medio de las circunstancias que vivimos porque parte de esa reactivación esperábamos recuperar con la reapertura de los vuelos estaba centrada en los nicaragüenses que viven fuera y la gran mayoría de ellos viven en eeuu verdad una buena parte y la expectativa era que con la reapertura de los vuelos esos nicaragüenses que viven fuera vinieran a visitar a la familia y con ello de alguna manera reactividad reactivar algunas de las actividades turísticas con esta advertencia que está haciendo el gobierno de los eeuu pues eso le tira un balde de agua fría esas expectativas porque pues muchas muchas personas ciudadanos americanos nicaragüenses residentes van a hacer caso de esa advertencia y no viajarán a nicaragua en tanto esté esa situación pues activa verdad de advertencia de viaje entonces si nos tira un balde de agua fría en medio de la de la situación ya dura que vivimos hay un reporte adicional del departamento de estado basado en un informe de la embajada de eeuu en nicaragua en la que además de hablar sobre la crisis sanitaria insiste en el impacto que tiene en la vida cotidiana de los nicaragüenses y extranjeros un estado policial y la operación del grupo para policiales cómo se combina esto con el tema de la pandemia efectivamente es un doble golpe para nosotros porque si bien es cierto esta advertencia de viaje que ha emitido el departamento de estado de los eeuu no es sólo para nicaragua porque involucra alrededor de otros 20 países que se les está advirtiendo no viajar por razones sanitarias en el caso de nicaragua se le agrega la situación de inestabilidad producida por la crisis sociopolítica que no terminamos de resolver y esta situación de crisis que vivimos ha tenido un impacto enorme muy grande en la seguridad de las personas verdad precisamente estamos viendo en estos días verdad como se están dando asaltos asaltos a mano armada hace poco hubo otro incidente aquí en managua mano armada es decir los grupos para policiales paramilitares armados verdad encapuchados andan pululando por todas partes y eso da un ambiente de inseguridad verdad a tanto a los nicaragüenses que vivimos acá como cualquier viajero visitante que pudiese venir entonces esto le agrega todavía un escenario mucho más negativo en el caso de nicaragua que lo que pueda hacer o repetir representar para los otros países a los cuales también se les ha aplicado la misma norma el mismo advisory de no viajar verdad entonces estamos doblemente afectados por esta situación de inseguridad que vive el país ahora siendo eeuu el centro de la pandemia en el continente americano como son percibidas estas alertas en la que eeuu dice hay 20 países que no son seguros para viajar cuando su propio país es el que tiene el mayor número de contagios y de fallecidos en el mundo en este momento efectivamente es una contradicción porque no 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 se puede ver de otra manera todos sabemos que eeuu es el país actualmente que lidera el mundo con los casos de kobe y con los muertos y que tampoco se están tomando medidas de prevención estrictas pues ni siquiera es obligatorio por ejemplo ni siquiera se promueve por parte de las autoridades del gobierno el uso de la mascarilla verdad entonces es una contradicción porque porque están advirtiendo a sus ciudadanos a no viajar a países que ellos ven que tienen una una situación de kobe alarmante cuando no están viendo ellos mismos hacia adentro de su propio país y no están tomando las medidas adecuadas dentro de su propio país pero bueno son decisiones de ellos internas soberanas pero sí definitivamente es una es una contradicción no 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 la encuentro lógica esta semana aeronáutica civil flexibilizó algunas de las medidas que han establecido para regular el ingreso de las compañías aéreas internacionales en el aeropuerto son diversas compañías y cada una pues toma sus propias decisiones pero por ejemplo american airlines que es una de las más grandes de las más importantes pospuso nuevamente su retorno a nicaragua hasta la primera semana de octubre es una decisión que tomó american antes incluso de conocerse este advertencia de eeuu porque mira yo creo que bueno efectivamente se flexibilizó verdad las medidas por parte de las autoridades aeroportuarias de ciertas medidas que las líneas aéreas no estaban dispuestas a cumplir no porque no quisieran como yo he señalado sino porque operativamente hablando logísticamente hablando era imposible para ellas cuáles son esas medidas una de ellas es que estaban exigiéndole a las tripulaciones que tenían que traer también la prueba del cobi 72 hecha 72 horas antes de venir y todos sabemos que las tripulaciones son es un personal itinerante de tránsito que está un día aquí otro día ya entonces era imposible para las tripulaciones estar haciéndose la prueba 72 horas antes de venir a nicaragua cuando ni siquiera puede ser que el día antes ni siquiera sepa que va a venir a nicaragua porque las líneas aéreas tienen sus propios roster y maneras de asignar las tripulaciones en los vuelos entonces las líneas aéreas tienen sus propios protocolos para la tripulación de sus aviones entonces esa era una que estaba impidiendo otra que estaba impidiendo también es que estaban exigiéndole a las líneas aéreas que ellas se hicieran responsables del envío de las pruebas del cobi de sus pasajeros y eso también es imposible para las líneas aéreas cumplirlo porque además una gran mayoría de la gente que vuela o que adquiere sus boletos lo hace comprando los boletos en línea ni siquiera en una oficina de la línea aérea entonces para la línea aérea es imposible poder tener ese tipo de información de documentación previo al check-in verdad del vuelo entonces eso tampoco podían cumplirlo esas dos medidas pues ya se quitaron se exigió a la tripulación y en cuanto a las pruebas del cobi el propio pasajero va a ser responsable de traerla y presentarla eso sí tiene que presentarla en el counter de la línea aérea al momento de hacer su check-in si no la presenta en el check-in la línea aérea no no debe montar a ese pasajero en el vuelo pero ya no es una responsabilidad de la línea aérea enviar con anticipación esa prueba una medida que todavía no se ha resuelto y que todavía pues creo que tiene a las líneas aéreas un poco en stand-by es la de que están pidiendo a las líneas aéreas que envíen con 72 horas de anticipación el listado de los pasajeros con sus documentos e igualmente que lo que te mencionaba anteriormente esto no lo puede hacer la línea aérea porque hasta el propio día que va a salir el vuelo hasta el propio día del del check-in al momento del check-in puede ser que hayan pasajeros volando viajando ese día verdad entonces no pueden tampoco hacerse responsables de enviar a y menos la documentación que la obtienen hasta el momento del check-in esa todavía está en veremos digamos verdad pero pues las otras ya sean se logró una flexibilización en ese sentido entonces en cuanto al tema de american airlines y pues y cualquiera las líneas aéreas yo creo que aunque esto es una es una digamos suposición de mi parte pero mucho tiene que ver también con la demanda verdad y máxime ahora si me están poniendo desde eeuu esa advertencia de viaje la poca demanda que podía haber antes probablemente ahora va a tener muchísimos mayores dificultades para que pueda haber una demanda aceptable para que las líneas aéreas pongan cierta cantidad de vuelos regulares verdad entonces probablemente tenga que ver con la demanda de vuelos hacia nicaragua y también estas otras estas medidas que todavía no han terminado de ponerse de acuerdo a encontrar un consenso verdad que esté haciendo porque las líneas aéreas tienen que planificarse con anticipación sus operaciones y también tienen que revisar y analizar toda su operación en la región no solamente nicaragua verdad para poder tomar las decisiones de cuándo es el momento más adecuado para iniciar operaciones cuál ha sido el impacto en estos cuatro meses y medio para el sector turismo de el factor agravante de la pandemia para la agencia de viaje para los para todos los servicios que dependen del tráfico internacional bueno mira nosotros en febrero habíamos dado a conocer verdad los resultados del año 2019 y habíamos hecho las proyecciones que teníamos para este año 2020 considerando que todavía pues la crisis política no terminaba verdad de resolverse pero a pesar de eso habíamos venido viendo hacia finales del año pasado inicio de este año 2020 un pequeño crecimiento verdad en términos de llegadas de turistas a nicaragua porque también los países europeos ya habían relajado sus advertencias de viaje también a nicaragua y se estaba empezando a recuperar el algo el turismo europeo también entonces habíamos hecho proyecciones de crecimiento para el año 2020 de aproximadamente un 7 8 por ciento en comparación con el año 2019 y teníamos proyectado que para el año verdad nosotros desde la cámara estábamos proyectando aproximadamente que íbamos a tener un millón 150 mil visitantes este año millón 200 mil sin embargo pues vino la pandemia y de toda la consecuencia del cierre de los establecimientos como producto de la pandemia a pesar de que no hubo una obligación de parte del estado pero sí las empresas de manera responsable se acogieron al llamado del distanciamiento social y se cerraron pues la mayoría de las empresas y al día de hoy pues te puedo decir que en el primer semestre de este año el reporte que tengo de la ocupación hotelera por ejemplo de los establecimientos de managua de los hoteles grandes que están más enfocados al segmento de negocio verdad anda por el 21 por ciento a los en estos primeros seis meses el año pasado la ocupación fue del 37 por ciento sin embargo los hoteles pequeños que están distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional y son los que dependen mucho más de la actividad turística reportan aproximadamente un 15 por ciento de ocupación en estos primeros seis meses obviamente ese porcentaje te lo da los primeros dos meses enero febrero que es una buena temporada de turismo normalmente y los primeros días del mes de marzo antes que se diera el cierre y en términos de ingresos nosotros para el año habíamos proyectado es siempre muy por debajo obviamente los resultados del 2017 pero ya en recuperación habíamos proyectado que se iban a generar aproximadamente unos cuatrocientos sesenta millones de dólares en este año dos mil veinte sin embargo con el tema de la pandemia y yo pues nosotros estamos calculando que a la fecha lo que se puede haber generado millones de dólares en estos primeros seis meses lo que corresponde a casi casi un setenta por ciento menos de lo proyectado 69 68 por ciento y y creo que el segundo semestre tal y como estamos viendo las cosas tal y como estamos viendo la reactivación de vuelos las demás líneas aéreas están deciden tomar el mismo camino de américa y posponer para octubre y la baja demanda que habrá para viajar a nicaragua yo veo que el panorama para el cierre de año puede estar todavía peor que el del primer semestre de este año y realmente yo pues insisto y coincido con todos los especialistas a nivel internacional que están señalando situación de la reactivación del turismo internacional pues en el mundo entero no es sólo nicaragua nosotros tenemos una situación particular adicional pero en todo el mundo se está se está trabajando y se está haciendo esfuerzos para que lo que se reactive primeramente sea el turismo interno turismo nacional posteriormente lo que se llama como el turismo de cercanía o el turismo digamos en nuestro caso regional centroamericano y será hasta por el 2022 2023 que el turismo internacional de ya de los mercados tradicionales estará reactivados tradicionales estará reactivado hablaste de una drástica disminución en la ocupación hotelera hay también disminución en los restaurantes restaurantes que han cerrado servicios asociados al turismo se puede estimar cuál ha sido el impacto en el empleo acumulado de esta crisis de los dos años y medio que está afectando al sector turismo si para para darte una idea en el 2017 nosotros estimábamos que los empleos generados por la actividad turística era de alrededor de 120 mil empleos si tomas en consideración que de acuerdo a internacionalmente cómo se maneja el tema del empleo en el sector turismo por cada empleo directo que genera el turismo se generan al menos de tres a cuatro empleos indirectos te harás te darás una idea del enorme impacto que en el empleo significa el turismo para nicaragua verdad a raíz de la crisis del 2018 y todo lo que sucedió con el cierre de los negocios la situación de violencia y demás que se vivió nosotros en un estudio que hicimos señalamos que el empleo se había reducido prácticamente a la mitad de ese año 50 por ciento luego en el 2019 algunos de esos empleos que se habían suspendido temporalmente se pudieron reactivar y hablamos de que en el 2019 se recuperó un poco el empleo y hablábamos de que alrededor de 70 mil empleos pues ya estaban verdad activos lo cual significó una reducción de 50 mil empleos ese año en consideración con el 2017 nosotros estamos calculando que para este año como consecuencia ahora adicionalmente de toda esta situación de la pandemia el empleo se ha caído dramáticamente en el sector turístico y calculamos que andará quizás por un 20 por ciento de lo que representó el empleo en el año 2017 es decir estamos hablando que de esos 120 mil empleos probablemente lo que se mantenga en este momento puede hacer entre 20 y 24 mil empleos que están todavía activos porque la mayoría de las empresas están cerradas algunas como agencias están operando desde casa pero solamente por el dueño los turoperadores igual y el resto de empresas empresas han reducido drásticamente o han cerrado la gran mayoría por lo que por lo menos hoteles verdad los hoteles en su gran mayoría en el en el territorio nacional están cerrados o abriendo sólo si acaso tienen alguna reserva de algún nacional el fin de semana entonces si hay una reducción del empleo dramática y esto obviamente tiene una repercusión en todo el desarrollo social del país pues y local y comunitario porque como te digo por cada empleo que se generaba habían tres o cuatro más adicionales y eso también se han perdido por la falta de turismo sin embargo uno ve los mensajes que emite el gobierno tanto a nivel nacional como internacional en turismo está vendiendo la imagen de un país normal tanto desde el punto de vista de la crisis sanitaria como de la supuesta normalidad la política que hay en el país ayuda en algo es ese mensaje del gobierno para rescatar o reactivar lo que se puede hacer en el campo turístico que podría hacer o que debería hacer el sector público frente a esta crisis bueno en primer lugar y de acuerdo a lo que los países digamos estables civilizados políticamente hablando y el llamado que ha hecho por ejemplo organizaciones tan importantes del sector privado como es la organización mundial de viajes y turismo han hecho un llamado a que la forma de reactivar el turismo en todas partes verdad tiene que hacerse con cuatro claves principales de recuperación una es que un enfoque coordinado público privado para poder restablecer las operaciones y que las medidas que se estén tomando sean consensuadas entre el sector público y el sector privado y eso aquí pues obviamente con la falta de comunicación que hay con el gobierno eso aquí no se está dando en segundo lugar mejorar la experiencia de viajes verdad que implica la nueva normalidad del turismo a partir de la pandemia porque esto va a cambiar la forma de hacer turismo a nivel internacional y esa nueva normalidad significa que se tienen que considerar componentes de salud de seguridad de seguridad de higiene y de sostenibilidad en la nueva oferta en el nuevo producto turístico y eso es algo que también se tiene que trabajar de forma conjunta también trabajar el sector privado con los expertos de salud para poder adaptar los protocolos globales internacionales a las realidades propias de cada país y aquí también vemos que eso no está sucediendo verdad nosotros estamos tratando de aplicar como cámara estamos haciendo esfuerzos para que se apliquen los protocolos internacionales y los que el gobierno decida implementar pero no a partir de un trabajo que se haya hecho para homologar o armonizar esos protocolos verdad y finalmente también es importantísimo esto lo ha señalado también la World Travel and Tourism Council que es el mantener el apoyo al sector durante toda la etapa de recuperación y esto significa en todo lo que tiene que ver el ecosistema de los viajes y el turismo por parte del estado es decir medidas económicas que aquí han hecho caso omiso a los llamados que hemos hecho para que se establezcan medidas de rescate a las empresas recordemos que la mayoría de las empresas turísticas de Nicaragua son ni pymes verdad no tienen el capital suficiente para poder sostenerse abiertas y poder sostener el empleo si no reciben algún tipo de alivio y aquí lamentablemente no se ha visto nada de eso por lo cual nosotros desde el sector privado pues estamos prácticamente huérfanos verdad de ese tipo de apoyo y estamos buscando la manera de ver cómo podemos sobrevivir cómo podemos ayudar con las facilidades o posibilidades que tengamos para que las empresas no padezcan no sucumban verdad al momento que pase la pandemia noticias como los ataques contra los templos católicos el incendio de la sangre de Cristo en la catedral la prolongación de la crisis política un año más en este año 2020 que no se vislumbra todavía ninguna salida qué impacto tiene eso digamos en el sector de servicios en general un impacto muy negativo antes de que sucediera incluso esta situación de ahora con las iglesias y los religiosos en el informe que hicimos en el 2020 nosotros señalábamos que la falta de una solución a la crisis política que estábamos viviendo continuaba siendo uno de los impactos negativos más serios a la imagen del país ahora si le sumamos esta situación de ataques terroristas contra la catedral por ejemplo los otros a los otros templos la amenaza a los obispos a los sacerdotes a los fieles en fin y toda esta situación de violencia que se está viendo en el país esto lo único que está haciendo es abonando a profundizar aún más el terrible daño a la imagen de nicaragua como un país fiable no solamente para el turismo sino incluso para la inversión verdad nacional y extranjera entonces lo que hace es profundizar enormemente esa herida y eso no contribuye en nada por supuesto a ayudar a mejorar la situación del turismo que es una industria clave para el desarrollo económico del país y en la generación de empleos y realmente un gobierno responsable debería de tomar con seriedad y con responsabilidad todos estos temas que están afectando el país entero que están afectando a la población entera porque vamos más y más cayendo en un hoyo profundo de desempleo y con ello todo lo que significa un país en donde no hay esperanza de futuro por la falta de porvenir por una falta de solución a la crisis política continuamos con las noticias satíricas en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié el misterio del incendio en la catedral de managua ha sido resuelto en tiempo récord por la policía nacional la institución asegura que fue causado por un fenómeno químico que curioso porque esa es la misma justificación de la existencia del movimiento sandinista 4 de mayo pero volvamos al incendio en la catedral que convirtió la capilla de la sangre de cristo en el escenario de una película apocalíptica según jaime antonio vanegas comisionado general de la policía nacional y futuro sancionado por el mundo civilizado lo que pasó fue esto se detectó alcohol isopropílico con una concentración del 96 por ciento de pureza 96 por ciento de pureza en atomizador plástico color anaranjado con blanco el cual es un disolvente volátil altamente inflamable que genera durante su combustión vapores tóxicos de óxido de nitrógeno y mezcla explosiva en el aire no estoy seguro de tu trabajo detectivesco watson especialmente porque dos expertos consultados por los medios independientes coinciden en que esa explicación pues digamos que no es científicamente posible yo la verdad le creo más a los expertos independientes porque sus salarios y pensiones no dependen de la compañera rosario la verdad no sé por qué se complican tanto usualmente la explicación más sencilla es la correcta el incendio en la capilla de la sangre de cristo fue causado por el meteorito el meteorito volvió a reconstituirse por obra y gracia del mrs que utilizó un atomizador super poderoso construido por la CIA noten que el atomizador es anaranjado además fue comprado en línea por el hacker de lujo que filtró los correos de la compañera rosario bajo la dirección del imperialismo yankee que utiliza una huija para comunicarse con los conquistadores españoles siguiendo las instrucciones de los illuminati no hay que olvidar a los illuminati y eso fue lo que pasó en la catedral en beirut un incendio causó la explosión de más de 2700 toneladas de nitrato de amonio que habían sido olvidadas por años en las bodegas de los muelles de la ciudad esa noticia me recuerda mi infancia cuando explotó un buzón de armas en el viejo hospital militar fue como ver el sol de mediodía a las 11 de la noche y después en los 90 cuando estalló el buzón de armas del FMLN en el barrio Santa Rosa qué maña tienen los revolucionarios de olvidar grandes cantidades de armas de alto calibre y material explosivo en lugares donde no deberían de estar como hospitales, aeropuertos, ah no perdón lo que pasó cerca del aeropuerto fue que cayó un meteorito ahí no había un buzón de armas pero volvamos a beirut en un despliegue admirable de solidaridad la policía nacional de nicaragua ofreció su versión de los hechos para facilitar la impunidad de los funcionarios responsables otro hábito duro de romper de los revolucionarios la conclusión del laboratorio de criminalística de nicaragua fue que la explosión no fue causada por más de 2000 toneladas de nitrato de amonio fue un atomizador de 32 onzas de alcohol el doble de lo que había en la catedral de managua para que vean padrecitos nos pudo haber ido mucho peor la dictadura celebró el día del trabajador de la salud condecorando a la ministra Marta Reyes y a las pseudo ministras Sonia Castro y Carolina Dávila y para compensar por la cantidad de asistentes que llegaron portando mascarillas se encargaron de sentarlos en mínima distancia para garantizar el máximo contagio posible del coronavirus y esto es solo el principio de las fiestas heroica labor que cumplen valientemente nuestros trabajadores de la salud que tienen el reconocimiento y el afecto de nuestro pueblo y que estarán en los días patrios con orgullo patrio en orgullo patrio recibiendo la medalla de la independencia cultural Rubén Darío Sí, primero lo echaron a morir al negarle el equipo de protección personal necesario para enfrentar una pandemia como la del coronavirus solo para sostener la ficción de que Nicaragua era inmune por obra y gracia del comandante Ortega y ahora a los sobrevivientes le entregan una medallita Han cumplido valientemente el servicio a Dios, a la patria al modelo cristiano y solidario en estos tiempos de pandemia y lo siguen cumpliendo aún a riesgo de sus propias vidas y a riesgo también de las vidas de sus familiares La vicepresidente no ofrece detalles sobre las cantidades de trabajadores de la salud que han muerto así que nosotros les vamos a ayudar a ponerse al día Según el Observatorio Ciudadano del COVID-19 entre los trabajadores de la salud se reportan 101 muertes sospechosas incluyendo a 44 médicos, 22 practicantes de enfermería, 14 funcionarios administrativos, 8 laboratoristas, 3 visitadores médicos, 3 odontólogos y 7 miembros de personal de apoyo Para esta semana se cuentan con 768 casos sospechosos en trabajadores de todo el país Y en general, en Nicaragua, el observatorio registra 9.436 casos sospechosos y 2.591 muertes En comparación, el MINSE reporta 3.902 casos y sólo 123 muertes Creo que la compañera Rosario y la Ministra de Salud deberían compartir una edición especial de la Orden Rubén Darío en grado mentira Pero van a necesitar una grúa para cargarla Autoridades de la Iglesia Católica decidieron suspender la tradicional celebración de las fiestas de Santo Domingo para prevenir el contagio del coronavirus entre la población Sin embargo, la alcaldía de Managua siguió adelante con sus planes y montó una fiesta pirata para prevenir la pérdida de 10 millones de córdobas que tenían asignados para lavar Perdón, para gastar en ese evento Por una vez, la alcaldesa Reina Rueda cedió el protagonismo al vicealcalde Enrique Armas y dejó que fuera él el que se disfrazara de Santo Domingo Creo que eso califica como sacrilegio Esta semana se hizo evidente que la crisis económica ya está golpeando a las encuestadoras porque MIR reveló su último cuento de hadas Perdón, su última encuesta donde aseguran que el comandante Ortega tiene 90% de aprobación ¿De plano? ¿90%? Después de ocultar más de mil muertos por coronavirus poner en peligro al personal de salud negarle la entrada al país a centenares de nicaragüenses y ya no digamos asesinar a más de 300 ciudadanos exiliar a más de 100 mil y sí, robarse 4 mil millones de cooperación venezolana y mantener a al menos 90 disidentes políticos secuestrados en las cárceles incluyendo a Kevin Monzón, un muchacho de apenas 19 años apresado por burlarse de los dictadores en videos que compartía en sus redes sociales Fuentes cercanas a MIR aseguran que precisamente por todas esas razones decidieron bajarle un 10% al número que iban a poner originalmente Ya saben, para disimular un poquito y no poner en peligro su credibilidad El rey emérito Juan Carlos de Borbón huyó de España para evadir una investigación sobre desvío de capitales El ex monarca alcanzó a aclarar que no considera a Nicaragua como un posible destino de exilio porque para monarquía cleptómana ya tenemos suficiente con el talento local Buenas noches Así llegamos al final de esta edición de esta semana gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85 77 18 20 Nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche Buenas noches ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!!! Gracias por ver el video.